Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero cantar mis versos el alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que verá su mano franca Guantanamera Mi verso es un verde claro Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es un verde claro, y de un carmín encendido, mi verso es un verde claro, y de un carmín encendido, mi verso es un siervo herido, que en busca del monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.